Hagamos esto y que se vayan antes de que vean a mi mamá. Sí. Oigan, soy Kurt Dirkman y solo tengo que decir... ¡Oigan, miren esta casa! Es de Iron Weasel, chicos. Y es la más loca, enorme, casa de mira en mi casa. ¿No es cierto, mi hermano Ash? Tu voz me pone nervioso. ¡Guau! ¡Bolos en la casa! Sí, a veces soy la bola. ¡No es cierto! ¡Bolete extremo! Suena a nena, pero es increíble. ¿Cómo lo bailas? Pues, primero creí que no me gustaría, pero después de un rato yo... ¿Una piscina de pelotas? ¡Esto es tan divertido! ¿Cuántas pelotas hay aquí? Ah, 32,344. Y voy a contarlas cuando te vayas, amigo. Muchachos, he visto muchas casas durante mi carrera. Pero esta es una de las mejores que jamás he visto. ¡Sí! No van a tener problema en el segmento de roquea o aburre. ¿Cómo que roquea y aburre? Si la casa roquea, sobrevive. ¿Y se aburre? ¡La destruyo! ¿Qué? ¿Una bola demoledora? Así acaba cada episodio. Oh, entonces sí vi el final. Creí que era el programa de los gordos y la bola era un concursante en un columpio. ¿Ah, sí? No, 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 no. Yo no quiero que derriben mi casa. Apenas la repararon. ¡Tranquilo, hermano! No voy a demoler tu casa. Todo es excelente adentro. ¿Listo para ver mi sala? ¡No! Creo que el tour no está completo sin que veas la media pipa. Sí. ¿Ya terminaste de grabar, León? Dijiste que estaría allá hasta que fuéramos por ella. Yo no la soporto. Cuenta historias sin parar. Ahora recuerdo por qué ya no bailé con ella. Y empecé a bailar con su gaseosa amiga. ¿Qué ocurre allá? ¿Quiénes son ellos? Oh, no, no. Es Kurt Dirkman, anfitrión de mira en mi casa. ¡Ah, yo no sirvo bajo presión! Iré a hablar con él. ¡No! No. ¿Cómo vas a hablar con Kurt Dirkman? Deja que Kurt Dirkman se acerque a ti. Yo también tengo esa regla. Seguro. A veces no permite. ¿La regla? Sí. Y, León, ¿cómo es Kurt Dirkman en realidad? ¿Cómo voy a saber? Es un chico genial. ¡Hola, Dirk-Irman! ¿Quién es ese anciano? Ah, es León. Es consejero espiritual invitado. Sí, es muy sabio. Lo buscamos cuando la banda necesita un guía. ¡Radical! ¡Oye, León! ¡Dame sabiduría! Un golpe en el pie y uno en la oreja no valen 50 dólares. Oye, qué profundo. De hecho, lo voy a notar. ¿Quién es la patética, chica? Es la novia del guía espiritual. ¿Desde cuándo? Burger se va a poner celoso. Oye, León, muy bien por la bella chica. Eres el anciano más galán que he visto. Tu boca se mueve, pero no suenas nada en real. ¡Guau! Me aniquila su sabiduría. Bueno, ya tienen suficiente para su programa. Oye, avísanos cómo queda todo y si sale... ¡Solo un segundo! Solo falta la última toma donde decido si rockea o aburre. Pero tranquilo, hermano. Entre la gran casa, su sabio gurú y esta bella dama... ¡Sí que están rockeando! ¿Lo ves? Creo que soy bella. ¿Y te preocupaba que tu mamá te avergonzara? ¿Tú eres su mamá? Creí que salías con este anciano. ¿Qué? Bailamos en Tijuana. ¡Respeto! Oye, Tripp, tienes que decir algo. Bien, es mi mamá. Vivimos con mi mamá. ¡Iron Weasel vive con la mamá de su guitarrista! ¡Qué patética cosa, ¿cierto? Así que ustedes me mintieron. Puedes culparnos, ya lo oíste. Eres una patética cosa.